Amante 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 Producción Esteban, Segundo Vázquez Richard Tindia Hermila Tindia, Pareja de Rima Pablo Díaz Yo seré tu amante No, no, no Ingenio constante No, no, no Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Luz que te domine Aire que respire Agua cristalina Que calme siempre Tu sed de amor Si me deja tu cariño Te voy todo mi vida Te voy todo mi corazón Si me deja tu cariño Te voy todo mi vida Te voy todo mi corazón Oye Oye Mónica Mónica Santa María presente Si me deja tu cariño Te voy todo mi vida Te voy todo mi corazón Si me deja tu cariño Te voy todo mi vida Te voy todo mi corazón Yo seré tu amante Y no, no, no Ingenio constante Y no lo da Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Cuidare tus noches Cuidare tus días Y cada mañana Y cada mañana yo lograré que se oculte el dolor Yo seré tu amante Ingenio constante Ingenio constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Luz que te ilumine Aire que respire Agua cristalina Para que acalme siempre tu ser de amor Y me deja tu cariño Te voy todo mi vida Te voy todo mi corazón Te voy todo mi vida Te voy todo mi corazón Te voy todo mi corazón Te voy todo mi corazón Luz que te doy mi corazón Oye Maravito, la gente más cojita, mucho cariño Richard Ticla, buenos días, mucho cariño Solo para Richard Ticla Como es Solia, Marcos, el Nuevo de la Valle Mientras de la madrera Alcántara Te esperaré, que vuelvo a bajar Con la frente al alto, la vida mentira Por tus mentiras, no pasará, masquilla Para que se sepa que tú me mentías Que tú me fingías Un día de estos cambiaré Ojalá Ya no jamás te esperaré No, 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 nada No, no, ni con el que va Dejaré, dejaré Con su bien, con su bien Con su bien Con mi hija, con mi hija Que se dan feliz, dejaré, dejaré 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 Que se dan feliz Segunda Vázquez Para toda la gente del nuevo San Juan Con mucho cariño Para toda la gente del nuevo San Juan Que nos acompañe esta noche En la discoteca Pericos Para Sopa, Otro Padrino, Somor, Betty Para Chus, Sandra, Toño y Erika Con mucho cariño Gallales, Jackie, Dania, Benis Johnny, Yuno, Romichi Para las chicas Crank Refugio de amor Refugio de amor con mucho cariño ¿Dónde te vas a buscar? Refugio de amor con mucho brazo Me enseñaste a ver el mundo de otro color Aunque digas que por mí estás sufriendo No mereces ni castigo ni perdón La noche seguido con el viento Y la noche seguido con el sol Y quizás mañana será muy tarde Que le duele a mi corazón Repúntame, repúntame tus brazos Fue un gringo que nunca se escuchó Repúntame, repúntame tus brazos Que le duele a mi corazón Se prendía con pena, con pena y con dolor Y de nada sirvió mi huevo Poco a poco de la noche murió Un gringo con pena infinita Porque ya encontré Refugio de amor 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 Fue un gringo que nunca se escuchó Refugio de amor 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 Y seguimos Para los mangos Para todos los muchachos Los mangos Con mucho cariño Y los mangos Y los mangos William, Batista, Pollito y Gringo Los mangos Exacto, con mucho cariño La gente de la banchero Para toda la gente de los chanderos Y en mi casa ves tú De mi pasado Si tú me conoces De ti he enamorado Más besos que me diste Más besos que te he dado Son cosas que me diste Llega Son cosas que me senten No me la he pasado Más besos que te he pasado La familia Garojal Sí que es Garojal Sonia Garojal La señora Garojal Rico y toda Garojal Y en mi casa me lleve De mi pasado Si tú me conociste De ti he enamorado Los besos que me diste Los besos que he llevado Son cosas que presentan No mires tu pasado Oye que bueno mamita que sabor El tío Carlos Va a sacarles Yo quiero que me digan Que me quieren Yo quiero que me digan Por favor Yo quiero que me digan Si no me amas Yo quiero que me bese Mi amor Yo quiero que me digan Que me quieren Yo quiero que me digan Por favor Yo quiero que me digan Si no me amas Yo quiero que me bese Mi amor No, no, no No, no, no No, no, no Oye Yo quiero que me digan Que me quieren Yo quiero que me digan No quiero que me mientas, no quiero que me beses No quiero que me digas que me quieres, no quiero que me digas No quiero que me mientas si no me amas, no quiero que me beses Mi amor Oye lobo, Juancito Mi amor, mi amor, mi amor Con los amantes de Chelito Lava Vamos a gozar, vamos a bailar Esta rica cumbia con los amantes de Chelito Lava